Música Yo vengo de la montaña Que van a cantar más sabrosa A pururumba barará Oye ya que es mi venta A tanta punta y caína Para que puedan gozar Que van a cantar más sabrosa Los primos Perón y Borodocos Todos los caballeros de las danzas Discos Mare Soleños 18 Jesse Martínez Ignacia Bates Coloquianos de la 18 La Gatita Zamora Y su negrito Zamora La Frota RSM Los jefes de la Ocho Salvadoreños Tacos Enrición Super Pocos Boys Ausentes Forever Las niñas del futuro Las chicas Miguel Y los discos El Fato Todos ellos Miren todos estos saludos Los vas a llegar A nosotros Ahora sí que nos inspiran Para echarle ganas Dicen las pequeñas Crazy Las reinas del imperio mexicano Para Crazy Fodia El famoso Yuba Ahí está para el BB Es el BB de los Chocomiles Plus Que nos acompañan Organización de los Genes de la Ocho Los Homies Logos Los Chicos Arcoiris La niña Power El Chapo Cosmex Para la cortesía del Marcote El Pollo 1 y 2 Hoy presente El famoso Yuga Y las Crazy Focos Bueno, pues les vamos a ver La cumbia colombiana Ha llegado el momento De que ustedes dan Es la primer cumbia de Colombia Es algo sabroso Y ya lo he bautizado Yo como las cumbias brosuosas Más que nada Porque son cumbias rasposas Del disco 68 En evoluciones Y vamos a bailar Esto nos dice Con sabor a cumbia Hagan su pareja, jóvenes Esos son las cumbias sabrosas Los dedicamos En especial Para los colombianos De la U18 Los Patrick Miller Dinastía 20 Vamos los riquis Con los niños Con los niños Con los niños Con los cacahuacos De plazueros Con los niños La onda Azteca Los bachitos locos Ángeles del imperio Los bonos Los colombianos De la U18 Y barrio Azteca Vamos a bailar Esto nos dice Sin follera ¡Venga! ¡Ándale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!